Bienvenidos familia a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Dutimovil para este nuestro canal Como estáis todos, espero que todos estéis genial Y familia ya ha salido la nueva actualización de CODMovil que está muy chula con las nuevas interfaz Pero ha sido un poquito deprimente a mi parecer Aún no nos han metido la temporada 4 ni el nuevo pase de batalla de la temporada número 4 Chavales, como sabéis va a entrar todo esto a principios de abril Más que nada os doy esta información Y desde que salió CODMovil salía el pase de batalla y también la temporada Lo que van a hacer es lo van a conjuntar de nuevo para que vayan de la misma mano los dos juntitos Así que cuando salga la temporada 4 va a salir también el pase de batalla de la temporada número 4 Os doy esta información y es que no sé por qué chavales Siempre que salga una nueva actualización de CODMovil siempre me da algún que otro error Y se me queda la pantalla en negro Luego también no me entraba, no me cargaba al principio la pantalla Solo me queda la interfaz nueva y cositas de estas Y lo he solucionado en mi móvil para poder jugarlo Y más que nada os traigo este vídeo pues si habéis tenido algún que otro problemilla de estos Para poder solucionarlo sin ningún problema Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a la pantalla de CODMovil Y os voy a explicar varias cositas ¿Vale? Lo primero de todo chicos vamos a ir pasito a pasito Para que no os perdáis, para que lo vayáis entendiendo perfectamente Sin ningún problemilla con todos los detalles Y por cierto ya sabéis que en abril sale el pase de batalla Como he dicho anteriormente Y estamos sorteando dos pedazos de pases de batalla Por ahí arriba os voy a dejar un enlace el cual os va a llevar a un vídeo Y en ese vídeo chicos os voy a explicar los requisitos que debéis hacer Para poder participar gratuitamente Así que muchísima suerte a todos Y ya sabéis al principio de abril sale ese pase Y también lo vamos a dar Porque últimamente un montón de suscriptores me ponían mi vídeo ¿Cuándo vas a sortear los pases? ¿Cuándo vas a sortear los pases? Yo siempre digo Cuando salga el pase de batalla ¿Cómo queréis que lo sorteamos si todavía no ha salido? Cuantito salga chavales Vamos a hacer el sorteo Además lo vamos a hacer en streaming Haciendo, bueno voy a hacer un vídeo Y lo voy a enseñar Hoy también lo voy a poner por mi Instagram Para que lo tengáis todos chavales Como información quién han sido esos dos ganadores Y bueno vamos al vídeo de hoy Vamos a ir a pasito, a pasito Para que lo tengáis perfectamente Lo primero de todo chicos Cuando tenemos nuestro celular Lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes Ir a buscar aplicaciones ¿Vale? Esto es más que nada para los que tengan Los que tengan un cel Claramente de Android ¿Vale? De iPhone no tengo ni idea ¿Vale? De iPhone no tengo ningún iPhone Nunca he tenido ningún iPhone Y todos los vídeos estos que traigo de soluciones Que así siempre los hago Para cualquier móvil Que tenga sistema operativo Android Bueno vamos a irnos directamente chicos A aplicaciones Y vamos a buscar la de Call of Duty Mall ¿Vale? Os voy a contar lo que he hecho yo Para que no me subiera la pantalla negra Para que se quedara calado Y todas esas cositas Antes de nada también Me gustaría deciros chicos Que esta nueva actualización Tiene 1,6 giga ¿Vale? Tiene 1,6 gigas Y claramente chicos Es una capacidad digamos De datos bastante grande Si tenéis muchos datos Que podáis tirar de ellos Tirar de ellos chicos Y la descargáis sin ningún problema Si no Ya sabéis Enchufáis el wifi O se lo robáis al vecino Como os voy diciendo últimamente En todos los vídeos Robad el wifi al vecino Robárselo al vecino Y bueno Lo primero de todo Vamos a aplicaciones Nos vamos a buscar COD móvil Y ojo eh Antes de hacer estos pasos Siempre lo digo chicos Si tenéis alguna cuenta De COD móvil Lo suyo es que la tengáis Enlazada con Facebook ¿Vale? Con Facebook ¿Por qué chavales? Por si perdéis la cuenta o algo Simplemente con saber Vuestro Facebook Ya claramente cuando os volváis A descargar el COD móvil La aplicación y el juego Vais a poder entrar A través de Facebook Y se os va a guardar El proceso que tenéis Claramente guardado En el cual estáis jugando Si no la tenéis enlazada Y perdéis mi móvil O perdéis O la aplicación Se actualiza malamente Y no os va bien No vais a poder entrar Y vais a tener que empezar de cero Por eso digo que Pongáis mucha atención Y que enlacéis todas Vuestras cuentas Con Facebook Lo primero de todo Que he hecho yo chicos Nos hemos ido claramente A uso de datos No perdóname A uso de datos no Nos hemos ido A ver donde era Almacenamiento Exactamente En almacenamiento Y lo primero que he hecho De todo chicos Ha sido vaciar La memoria caché Una vez que he vaciado La memoria caché Lo que he hecho Me he ido a la Play Store Y he descargado El juego de nuevo Reinicias el móvil Te vas a la Play Store Descargas el juego de nuevo Y volverás A tenerlo bien Si no funciona De esta manera Que es muy sencillo chicos Lo que tenéis que hacer Es vaciar la memoria caché Y borrar los datos Del juego Una vez que borremos Los datos del juego Eliminamos el juego Lo digo como primer paso El primer paso de todo chicos Es vaciar la memoria caché Ojo Y tenerla enlazada Primero con Facebook Cuando vaciamos La memoria caché Lo que hacemos chicos Apagamos el teléfono Lo volvemos a encender Y claramente Funcionará bien La nueva versión De la nueva actualización Que se haya procesado Otro problema Que tiene mucha gente Es que está descargando La nueva actualización Y no llega al porcentaje Máximo de la descarga Se actualiza O hay un ping O hay un lag O hay algo Y le falta algún que otro dato En la nueva versión Y al tener ese puntito O ese ping de lag Digamos que no se ha descargado Del todo bien Le da fallos A la hora de iniciarlo ¿Vale? Esa es otra cosita Que debíais saber En ese caso Lo que hacemos Es vaciar la memoria caché Apagamos nuestro teléfono Lo volvemos a encender Y ya nos irá Bastante bien Y sobre todo Irá bien Si os sigue fallando Y seguís teniendo pantallas negras Y os sigue laggeando Y todas esas cositas O el inicio de la interfal Al iniciar el juego No os va bien Lo que tenéis que hacer Es borrar los datos Chicos Borramos los datos Eliminamos el juego Claramente Y nos vamos directamente Otra vez a la Play Store Y descargamos el juego Como si fuera la primera vez Que juguemos ¿Vale? Nos vamos directamente A la Play Store Y una vez que estemos En la Play Store Lo que tenemos que hacer Es irnos a Ponemos COD móvil ¿Vale? Voy a poner aquí Call of Duty Ponemos Call of Duty móvil Nos vamos Y nos dejará ¿Quieres instalar el juego? Lo instalas Lo descargas Todo tan normal Y es como si empezara De cero ¿Vale? La única actualización Que se te va a meter Va a ser como si fuera La que está ahora Principalmente Que se acaba de poner hoy Para poder descargarla Todos los usuarios Y sobre todo Para poder jugar A esta nueva actualización Y dicho esto Chicos Ya lo digo Si os falla El primer paso Lo segundo Lo hacéis Lo desinstaláis Lo volváis a instalar Y os irá perfectamente Sin ningún problema Espero que haya quedado Un poquito claro Ya sé que son un par de detalles Un par de pasos Un poquito raros Pero es muy sencillo ¿Vale? Es que es súper súper sencillo Y yo creo que todo el mundo Lo puede hacer sin ningún problema Y ya Y bueno familia Este es el primer video Que os traigo en el día de hoy Espero que os haya molado muchísimo Y sobre todo Que haya solucionado Todos vuestros problemas Dentro de esta nueva actualización Así que nos vemos En el siguiente video Un saludo muy grande Y no olvidéis A dejar esos pedazos de like Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros chicos Porque próximamente Llegamos a 30.000 suscriptores Así que muchísimas gracias Adiós a todos Y nos vemos Adiós